hola muy buenos días te saluda componiendo y más con maria sb hoy te saludo en este día 17 de noviembre del 2017 pues miren aquí les presento esta compra que hice en si es esta compra empezó la promoción el 12 de noviembre al 18 de noviembre y este especial es compra 20 y te regresan 5 dólares en y si vi y compra uno precio regular y el segundo a mitad de precio sean productos johnson o aveno para bebé pues miren yo hice dos compras ok primero hice la compra de 4 y después hice la compra de 2 y como todos saben tenemos un cupón citó qué nos llegó hace unos cuantos días no recuerdo exactamente la fecha pero ese cupón es compra uno y el segundo gratis como si bien es ahorita tiene compra uno precio regular y el segundo a mitad de precio pues está mejor verdad miren en los primeros 4 me tocó pagar 139 1 39 pero yo rolé un icb de 6 dólares ok y como al momento de ir a pagar no me recordé que estaba compra uno y el otro si a mitad de precio pues no complete la compra y qué pasó pues tuve que agarrar otros dos entonces en esos dos yo rolé otro icb de 4 dólares y como me sobraba poquito dinero de esos 4 dólares en los dos pues la complete con estos dulces mis 4 dólares y solamente pagué taxis de la compra de dos con el cupón que di compra uno gratis compra uno y el segundo gratis al final en las dos compras me tocó pagar a ver ahorita les voy a sumar porque di 6 y 4 de icb 6 más 4 pues 10 verdad entonces acuérdense que nos están regresando 5 dólares en y si vi por la compra de 20 dólares en estos productos pero ya descontando le los 5 dólares que me dieron para atrás pagué 5 dólares como quien dice verdad este que está muy bien si los dividimos no le voy a quitar a estos 5 dólares le voy a quitar 33 centavos porque compré acuérdense 3 dulces 4 dólares 4 dólares con 1 ok si los divido entre 6 a 66 centavos como quien dice me tocó pagar por cada botellita que no está nada nada mal verdad como ven que opinan que opinan a ver díganme y pues aquí están sus 5 dólares y como yo tengo unos sobrinos que acaban de nacer unos cuatitos pues les voy a llevar un regalito que están súper hermosos y bellos mis niños chiquitos apenas tienen como de 2 a 3 meses me parece bueno me despido de ustedes ojalá y les gusta les guste si les gusta pues suscríbanse denle like compartan mi vídeo al final les voy a poner los cupones ok bye feliz viernes hoy es viernes si el cuerpo lo sabe vámonos a una quinceañera a rumbo los ángeles que va a estar súper súper buena bye